Leo Messi acaba de marcar el primero, el gol número 100, la selección argentina en este minuto 20. La selección antillana, una isla que está a unos 50 kilómetros de la costa venezolana. Este es el partido más importante de toda su historia, medirse nada más y nada menos que a la actual campeona del mundo en un encuentro que tiene además ese prurito especial de que si hoy lo gana Argentina, fundamentalmente ese es el grano. El que supimos conseguir, coronados de gloria y mamá, ¿Cómo podemos conseguir, coronados de gloria y mamá? Nacional argentino con un Leo Messi casi casi quebrando con lágrimas. Y ese es el once de Lionel Scaloni de esta selección argentina para este partido. Liga B, pero ya decimos de Curaçao que es una selección... ...cuenta con seis cupos directos para el mundial, mientras que la selección que acaba en la séptima plaza... ...que esperar hasta los últimos instantes, ahora va a tardar bastante menos, o al menos así lo parecía Lautaro. Se ha quedado enganchado con la pelota después de que Leo Messi le regalara prácticamente el gol. ¡Qué gran oportunidad! Se había disputado un partido en la selección argentina en este estadio, en junio de 2021, valedero para las eliminatorias a los futbolistas de esta selección. En Inglaterra están los hermanos Vacunas, Juninho en el Birmingham y León. Hora de progresar con Leo Messi, tocando hacia Nicolás González. Leo Messi, su lanzamiento salía desviado primero por el defensor Gary y posteriormente... ¡Qué bien, qué bien esa jugada! Montiel, opción para Messi, Messi y salva a Roma a su selección... ...después de una segunda intervención sobre Leo Messi. Verdaderamente espectacular esta circulación hasta que ha llegado la pelota Messi. Con un Messi muy participativo, Enrique, ¿no? Podía faltar hoy en el MC. Sí, y también se le ve intentando asociarse ahí con los Elso. El pase de Enzo, no va a poder llegar ahí Messi. Un poquito con McAllister, oportunidad para que Argentina vuelva otra vez al gol. Nicolás González intentando el remate directo a Puebla. En el centro de la portería para sacar ese balón finalmente a córner. Lo vuelve a intentar, ahora Lautaro con una pelota que sale... Valentino Carboni que está jugando la reserva del Inter. Peligro, peligro otra vez porque ahí está Leo Messi dejando la pelota para McAllister. Amagaba con marcharse para después buscar la asociación atrás. El pase de McAllister demasiado largo. El gol de Messi. Aquí con Messi filtrando ese balón. Nico González asociándose en corto. Lautaro, Nico González y Ron que se está convirtiendo ya claramente en el mejor de su equipo. Es el tercer balón. Su nombre, el nombre de Leo Messi. Hice una ceremonia, pues como todas, Enrique muy, muy emocionada. Vamos a ver ahí la oportunidad. Acuña que estuvo rápido con ese primer lanzamiento corta. Sienta a un rival, intenta hacerlo ante el segundo. Juega de nuevo hacia Lautaro que buscaba un lanzamiento colocado, adivinado por Ron. Se levantaba todavía acojeando extensiblemente Floranus. Y el lanzamiento... ...cuerpo técnico de tomar decisiones muy comprometidas, muy difíciles, incluso arriesgadas. ...ganza Messi, Messi que llegaba ya hasta el área. Lautaro no pudo retrasar ahí hacia Nico. ...absolutamente con todo. Ahí está de nuevo Messi recogiendo la pelota. Cerrado ahora en esta oportunidad. Enzo Fernández, el cuarto. Pues el cuarto gol para Argentina que va a lograr todos los que quieran este partido. Como se lo proponga. Desde luego el resultado puede ser verdaderamente de escándalo. Lo veíamos ya a Renko Vicentini, inquieto desde luego en la zona técnica. Y no es para menos porque si no eleva sus prestaciones Curaçao. Macalister, Macalister que intentaba el remate a puerta. Bloqueado por Anita, también por Martina. Antes de que última línea defensiva de Curaçao. Ahí va Lautaro, Lautaro. Que llega al descanso con este 5 a 0. Creo que la afición argentina si quería... ...anti-mufa, porque como lo definieron los padres de la selección argentina. ...de Pechela, recuperación inmediata otra vez de Argentina. Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi. Acaba de marcar el primero. El gol número 100, la selección argentina en este minuto 20. Lo estaba buscando ya desde prácticamente los primeros instantes del partido. Agarró la pelota el astro argentino. El capitán del albiceleste no perdonó con la pierna derecha. Primer gol de Argentina, pero uno muy especial para Leo Messi, que está en posición correcta. Que controla ese balón, que lo deja prácticamente muerto. Jugar con Nico González otra vez Macalister, que acaba cayendo ahí en la frontal. Bajo palos Eloy Ron. Allá va Messi, el golpeo de Messi. La pelota que termina saliendo por encima. Vamos a ver, ahí se acerca Macalister, Macalister, Nico González. Es la portería del Divo Martínez. Pues es Cubas, con un lanzamiento más de Argentina perfectamente en esta segunda parte. De hecho, Lautaro ya ha tenido una y Lautaro tiene la segunda también con ese lanzamiento. En el que, con esas fintas, buscaba el hueco para el lanzamiento, para el remate. Y lo consiguió sin que nadie le pueda detener el pase al espacio para Lautaro, que puede marcar el... Golpea Messi, es el lanzamiento que se cerraba en su trayectoria. Pero le ha faltado un poquito más de capacidad de... Allá va Leandro Vacuna. El golpeo de Vacuna, pues le había pegado bastante duro con buena dirección. Con ese servicio hacia el segundo palo y el salto de Van Eyckma. El compromiso que siempre ha sido altísimo. Vaya pase, por cierto, de Leo Messi para Nico González, que terminó rematando hacia donde se encontraba Rom. Que vuelve a salvar a su equipo de encajar otro tanto más, de que en definitiva... Dos tiros a los palos, dos tiros libres fantásticos a los palos ante Panamá. Replican por la capacidad combinativa, como esta de Di María, con el centro que ha terminado en remate de Paulo Dybala. No sé si demasiado bien perfilado, pero en cualquier caso con un balón que vacuna el que le cerró las opciones. Allá va de nuevo Di María. La pelota que toca en Martina y el colegiado acaba de indicar penalti. Pues penalti para Argentina. Moviéndose ahora por dentro, avanzando con la pelota, buscando ahí también a Messi, que aloja la pelota en el fondo de la portería para que llegue de esta forma el tercero de la selección argentina. Y el segundo, la cuenta personal de Leo Messi. Están llegando con mucha, muchísima facilidad los futbolistas de la selección argentina. Y Messi pone otra rúbrica más a su extraordinaria primera media hora en este partido, logrando su segundo gol en su cuenta personal y el tercero de la selección al vice. Lo Celso, y vaya pase de Lo Celso de nuevo para que Messi pueda lograr su tercero en el partido. Lo va a lograr. Ahí está el quinto para la selección argentina. En una jugada que empieza sacando el balón del área Lautaro tras ese saque de esquina. Pero después inventando primero Messi y después Lo Celso con un pase realmente fantástico para un Messi que ya tiene su triplete en este partido en cuestión de 36 minutos de juego. Si quería el público, fiesta.